Amigos y amigas sean bienvenidos nuevamente a este su canal Custom Wheels Garage en esta ocasión para hacer un resumen de algunos de los customs que hemos realizado en el canal y que me habían sugerido algunos de los suscriptores, entonces sin más, iniciamos Y para empezar vamos a escoger este, el camión de bomberos que realizamos en uno de los videos pasados y que representa un camión mediano Dodge L100 que fue muy utilizado en Canadá precisamente para este fin Este vehículo lo hicimos basándonos en la A100 Dodge de la marca Matchbox ayudados porque las formas de la cabina son exactamente iguales tanto en la A100 que es un camión ligero, una pick-up como en el camión mediano Dodge L100 o L200 Para ello utilizamos entonces la cabina y desechamos todo lo que era la caja y la parte posterior y se fabricó con poliestireno todo el chasis, todo el cuerpo del camión, el que incluye la bomba y el tanque de agua todos los estribos, las defensas y también con poliestireno y clips las escaleras Estas con unas pequeñas tiras de poliestireno a las que perforamos y a través de los orificios introdujimos pedacería de clips para formar los peldaños y esta con un pequeño alambre simulamos una manguera enredada en su carrete Así también están simulados la alimentación de la bomba y la salida de alta presión de esta misma Le hicimos también los espejos retrovisores y con acrílico transparente color rojo la torreta que en estos casos es totalmente roja para señalizar el servicio de bomberos Detallamos un poco los interiores con algo de pintura Reutilizamos las ruedas a las que cubrimos con Thermofit para darles una simulación de las ruedas de goma Y finalmente en la parte inferior con estos pequeños tubos fabricamos los soportes para los ejes que permiten un libre rodamiento de todas las ruedas Y para la decoración tomada del prototipo que utilizamos para hacer este camión de bomberos utilizamos las mismas que tiene el camión original del condado de Temiskaming en Canadá Y finalmente en el frente del vehículo el detallado con pintura tanto de la defensa los faros frontales, la parrilla y la moldura de Dodge Así entonces nuestro camioncito bombero número 1 de 9 que vamos a poner por aquí Y vámonos entonces con el que hemos elegido como número 2 para este video y que es la patrulla Charger de la Policía Federal sobre un Charger SRT de la marca Hot Wheels y al que se le agregaron prácticamente solo dos detalles Uno la torreta fabricada en acrílico transparente detallada con marcadores y recubierta con transparente siguiendo con toda precisión la torreta original del prototipo que en su parte superior es negra y en la parte frontal y posterior tiene LEDs y que puede emitir tanto hacia el frente como hacia atrás luces en los colores que el operador decida azul, blanco o rojo y hacia los laterales exclusivamente blanca como una luz auxiliar y el segundo elemento que se fabricó fue el tumbaburros siguiendo en todo momento los del prototipo Algunos detalles tanto en el frente como en la parte posterior sus luces y sus faros, su parrilla las ruedas las reutilizamos simplemente detallamos con pintura en color negro Y así entonces este número 2 la patrulla Charger de la Policía Federal vamos a ponerla por aquí y vámonos entonces al número 3 una pieza que también ha gustado mucho y que no pudimos meter en el tag D7 la patrulla sobre pick-up de la Policía Federal en este caso hecha sobre una Ford F-150 de la marca Hot Wheels a esta igual que en el caso de la Charger de la Policía Federal se le fabricaron específicamente las calcomanías para este modelo y se le fabricaron la torreta, la jaula posterior y el tumbaburros que es distinto al de la Charger y que también sigue el modelo específico tomado y copiado del prototipo una patrulla real adicional el detallado en el frente en sus luces los rines fueron reutilizados simplemente se retocaron un poco con pintura en la parte posterior también el detallado de sus luces y aunque faltan las bancas la jaula está construida perfectamente aun cuando no esté a escala ni los materiales ni el tamaño de la misma así nuestro número 3 y nos vamos rápidamente con el número 4 que en este caso es el camión recolector de basura al cual le fabricamos tanto el contenedor como el compactador y todas sus partes en lámina plástica de poliestireno solo utilizamos la cabina de un camión de la marca Madrox marca de la cual apreciamos mucho sus detalles como en este caso el tumbaburros los espejos retrovisores esta escalera y los tanques de combustible elegimos como prototipo de la decoración de este camión recolector de basura la del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco porque nos pareció al mismo tiempo sencilla y muy vistosa y como les decía toda la caja contenedora y el compactador de basura fabricados exclusivamente con poliestireno y por lo que toca a las ruedas se reutilizaron las mismas de la marca Matchbox tal y como venían en el vehículo original así entonces este el número 4 nuestro camioncito recolector de basura y vámonos ahora amigos Custom Masters con el número 5 otro consentido el primero que realizamos ya cuando habíamos abierto el canal esta nuestra camioneta vidriera sobre una Dodge 1978 de la marca Hot Wheels a la que se le hicieron tanto la plataforma como el caballete en lámina plástica de poliestireno y los vidrios se simularon con PVC transparente finalmente con un simple hilo se le fabricaron los amarres se detalló en el frente se le hicieron los espejos retrovisores y las luces posteriores el trabajo más laborioso de este custom fue la formación del caballete con tiras de 2 milímetros de ancho para las tiras horizontales y de un milímetro para las que simulan estructura metálica así entonces número 5 nuestra camioneta vidriera sobre Dodge 1978 de la marca Hot Wheels y vámonos amigos y amigas con el número 6 esta la camioneta pick up del ejército mexicano en camuflaje digital tipo desierto sobre una Chevrolet silverado de la marca Hot Wheels en la que todo el decorado está hecho con calcomanía de agua adicional al diseño y la elaboración de las calcomanías de agua se le fabricó la jaula trasera y en este caso si las dos bancas tanto la transversal como la longitudinal algunos detalles en su parte trasera como las luces un jalón y sobre la jaula el soporte para la ametralladora que usualmente traen estas unidades parte integral de las calcomanías de agua es la matrícula que las unidades del ejército mexicano portan en las puertas y en la parte frontal al igual que los prototipos el tumbaburros que tienen estas unidades por lo demás los rines fueron reutilizados y simplemente retocados con pintura este es entonces amigos y amigas el número 6 de nuestro video de revisión la unidad pick up del ejército mexicano fabricado sobre una Chevrolet Silverado de la marca Hot Wheels y vámonos ahora a los números 7, 8 y 9 que quiero presentar de manera conjunta porque son 3 vehículos que hice antes de la apertura de este canal y por lo tanto no hay video de su elaboración las 3 unidades son dedicadas a empresas de mensajería hechas sobre la Combat Medic de Hot Wheels estas fueron hechas incluso con su tarjeta misma que también tuvimos que diseñar y fabricar ya que son un encargo y el encargo era expresamente que los entregáramos en tarjetas específicas para cada una de las unidades y empezamos con esta la de DHL y que como ustedes pueden ver no se le hizo ninguna modificación salvo la pintura y las calcomanías que en este caso es sobre calcomanía de agua transparente con los emblemas de DHL tanto en los costados como en la parte trasera y en la parte frontal adicional a esto solo se pintaron los rines y se cubrieron las ruedas con termofit para aparentar llantas de goma algunos detalles en el chasis otros tantos en el piso de carga del vehículo y en el asiento del conductor y fue todo lo que se le hizo a esta camioneta que junto con sus tarjetas así fueron entregadas y nos vamos ahora a la número 8 que es otra vez una Combat Medic de la marca Hot Wheels pero en esta ocasión de la empresa FedEx igualmente con su tarjeta diseñada específicamente para la marca y el vehículo igualmente decorado con calcomanía transparente de agua con sus emblemas en los laterales en la puerta posterior y en el frente del vehículo algunos detalles en el frente del vehículo igualmente en la parte posterior y en los interiores tanto en el tablero como en el asiento del conductor y el piso de carga los rines pintados en blanco justo como el prototipo y también recubiertas las ruedas con termofit y así entonces el número 2 de los 3 que nos encargaron y número 8 de esta secuencia y nos vamos al tercero del encargo y el número 9 de esta secuencia esta camioneta de esta feta también sobre una Combat Medic solo que en esta ocasión nos encargaron que en la parte posterior de la tarjeta tuviera una breve semblanza de la empresa la pieza en este caso al igual que las dos anteriores decorada con calcomanía transparente de agua con los logotipos de la empresa tanto en los laterales como en su puerta trasera y en el frente del vehículo detalles también de la parrilla las luces frontales tanto como posteriores y detalles también en el interior del vehículo en el piso de carga el asiento del conductor y los tableros los rines en este caso también blancos y las ruedas igualmente recubiertas con termofit no obstante el aumento de diámetro por la aplicación del termofit en las ruedas estas todas giran perfectamente algunas unidades que fabricamos como reposición no tienen bien aplicado el termofit como en este caso pero fueron unidades fabricadas de sobra mismas que yo tengo aquí en mi colección así entonces esta fue la revisión la primera revisión de nueve vehículos de los que hemos fabricado y ahora anunciarles que el siguiente video es el tan solicitado camión de coca cola por fin lo vamos a tener por aquí y ahora si vámonos rápidamente a la sección de los saludos de los suscriptores que así nos lo solicitan en el canal una saludación especial para Joaquín Lozaná Jim Manaus Amazonas Brasil y saludos para Carlos Gallo para Gustavo Castillo de Colombia para Juan Carlos Mendoza Román DR de México Gael García Carlos Beltrán Nueve Ki Gael APK Gamer Sebastián Garfio para Soy Luis para Juan Manuel Patiño GTA Series Miguel Comunica Graciano Ortega Johan Eloir Camacho Soy Gato Men Roberto Romero Dani Barrera para Ana María Ro Yael Gómez Francisco Romero Luis Francisco Martínez Marcelino García 1020 Luis Soteloco Héctor Moreno de Matehuala San Luis Potosí Jona Chevrolet de Buenos Aires Argentina José de Jesús Luqueño y el amigo Tibio Vargas saludos para todos ustedes amigos Custom Masters y ahora si llegamos al final de este video que espero que les haya gustado que les sirva al menos de inspiración para sus futuros proyectos y ya saben que siempre se les agradece un like un comentario o una sugerencia para saber que quieren ver en próximos videos muchas gracias por su visita gocen siempre sus customs y nos vemos muy pronto con un proyecto nuevo